¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! Pon el círculo este para que me apunte. ¡Fuego! ¡Vamos! Hay que hablar primero con los niños porque ahora no quieren. Están deseando. Mi hijo está deseando. El Jenny me dijo algo. Hay que llevarlo tres días. Yo le voy a comprar un patín para que vaya. ¡Buena, buena! ¿Y al suyo qué le pasa? Hay que arreglarlo. Hay una página que vale 100 euros nuevos. ¿En la página tuya? Sí. 120 euros. Sí, mejor. Y te tardan dos días. ¿Cuánto pagaste el blanco? 240. Pues ahora vale 120, 150. ¿En la media mara? Hay una página aquí que vale 120, 140. Hay una página que vale 120, 140. Pero no vale 120, porque no tiene los neumáticos. Son de plástico. Y cuando llueve se desfala. Sí, ¿no? Y para bajar los chimes estos. No me tuve igual. Pero andar, andar mucho. Aprender yo. Dale yoey. Aprender yo. Pero del niño no le cargas, poteo todos. Amo, no. Aprender yo. Aprender yo hoy. Y... Por 10 Aprender yo. Aprender yo. Que pases, como más limpi. ¡Venga, Jeremy! ¿Quién va ganando? El Jeremy, 6. El Jeremy y el Joel, 6. ¡Toma! ¡Venga, Jeremy y el Joel! ¡Ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡Bien, bien! ¡Ahora ha ganado el Jeremy, campeones! ¡Oh, ocho, ocho! ¡Eh! ¡Está aquí su veis! ¡Hanito aquí verás! ¡Ah, no! ¡Ahora es español, hombre! ¡No te entiendo! ¡No! 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 Gracias.